Bueno, la ciudad de Santa Marta en Colombia es ampliamente conocida por sus áreas de interés turístico, muchas de cada vez también ambiental. Hablemos de Inca, Huachaca, La Ganga y El Rodero. Que hoy lastimosamente hay una denuncia de una persona que ve como la empresa Smart vierte agua mierda al canal La Iguana, el cual se conecta con la parte de Balnear de El Rodero. Hoy sábado que está así de lleno. La subgerente de acueducto y alcantarillado de la empresa argumenta que esa es una contingencia y que la forma de resolverlo es esa. Amiga mía, yo te pregunto, una contingencia en primero, lo mínimo es avisar a la gente que está cerca al área, que por favor se retire porque vamos a echarle mierda al agua y que va a estar expuesta. Lo que hace esa agua no va a tapar a baño. ¿Lo hacen? No lo hacen. Usted, amiga, que pide disculpas en ese video, ¿Usted dejaría que su familia se bañara en esa agua? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está llena de mierda. O sea, hey, por amor al cielo. En una época turística. Dos, hay otras formas de resolver el problema, amiga, como se ha hecho antes. Sencillamente, bacto. Las contingencias también se planifican para evitar que los escenarios que pueden presentarse afecten a la comunidad. Es para evitar generar daño. El canal del Iguana es un canal de interés turístico y ambiental. Usted puede resolver la contingencia, lo voy a explicar cómo, usted que sabe, yo creo, con un vactor, con un vactor, así se atiende, así se resuelve, así se evita que el agua mierda vaya a afectar a la comunidad. Vemos, ustedes tienen la capacidad, tienen los recursos, tienen el personal, ¿por qué carajo no planifica? ¿Dónde es el plan de contingencia que efectivamente evite que la situación se presente? Ahí vemos que la voluntad a ustedes no los acompaña. Ahí no hay compañía, ahí no hay acompañamiento, ahí no hay interés, salvo es el de, ¿quién sabe Dios cuál? Porque no logro dibujar cuál sería. Aquí lo indignante es que ustedes son los que nos están gerenciando, el sistema de acueducto del cantero de la ciudad de Santa Marta y con lo que acaban de mostrar, ustedes técnicamente no están aptos para poder estar ahí. Somos una ciudad turística y hoy ustedes no están jugando, no están jodiendo, están cagando a los turistas con el agua mierda. Qué indignante. Joda. Qué cagada. Petro, ¿eh? Resuelve ese problema con nosotros porque, marica, no hay derecho a que la gente se bañe con agua mierda y ni que le avise, padre. Que haga ahí.